Un, dos, tres, un, dos, tres Era noviembre del cuarenta y tres Cuando la vi caminar Bella sonrisa, mi ser cautivó Yo no quería dejar de soñarla Con solo unas flores y muchas canciones Llegaba a su casa para cortejarla Sabía que ella es la dueña de todo mi amor Es una historia, no tiene final Guarda memorias antiguas del amor Que perduró mil años más Recordarás Cada momento Es una historia de amor Fuimos amantes, más nunca distantes Pasaron los años, la casa y los niños La vida termina, más no Las historias de amor Es una historia, no tiene final Guarda memorias antiguas del amor Que perduró mil años más Recordarás Recordarás Es nuestra historia, no tiene final Es nuestra historia de amor Lo que va a pasar La vida termina, más no tiene final tomota LINDA Gracias por ver el video